Pero ojo, los maestros han llegado a esta situación, no solo por los malos ministros y las malas administraciones, por nosotros, por la clase media argentina, que no somos ni buenos ni malos, somos simplemente incurables, pelotudos, idiotas, hablando por boca de ganso, hipócritas, forros, marginadores, alcahuetes, fascistas y mal cogidos. Lo que hemos dicho siempre de los maestros que ha sido, que sembran las maestras, al final de cuentas, trabajan más que cuatro horas por día, ¿qué quieren ganar? Y además trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones. Esto es mentira. Aunque las maestras tuvieran tres meses de vacaciones, aunque las maestras trabajan nada más que cuatro horas por día, que no es verdad, trabajan muchas más y tienen mucho menos de vacaciones, las cuatro horas de una maestra, que son nada más y nada menos que las personas que van a formar a las próximas generaciones, las cuatro horas de esa profesional valen mucho más que las ocho, diez y veinticuatro, por hora de los concejales, ladrones, turros bananeros, de los malos funcionarios y de los jueces de mierda que tiene este país, que ganan tres y cuatro veces mucho más de lo que puede ganar una maestra. ¡FORROS!